Hola a todos, en este video haremos un resumen de la clase sobre mecanismo de cuatro barras. El mecanismo de cuatro barras está compuesto por cuatro eslabones que a su vez están unidos mediante cuatro juntas de revoluta, lo que proporciona rotación en dos eslabones y un movimiento plano general en eslabón que une a los dos eslabones que se encuentran en rotación. Los eslabones adquieren unos nombres ya específicos en función de su utilización. Por ejemplo, existe un eslabón de entrada, un eslabón acoplador, un eslabón de seguidor o salida y el eslabón tierra. Este mecanismo, a pesar de su simplicidad, es muy utilizado en diferentes máquinas debido a la posibilidad que tenemos de combinar los diferentes efectos de rotación y movimiento plano general en la entrada y en la salida. Tanto es que es denominado el mecanismo omnipresente. Lo podemos encontrar desde en una herramienta manual, en las plumillas, en el mecanismo de las plumillas para los limpia-parabrisas, en equipos de construcción como este mini elevador conocido comercialmente como Bobcat, en este equipo de extracción de petróleo, y también en la biomecánica se pueden desarrollar modelos cinemáticos a partir del mecanismo de cuatro barras, como es el caso del pedaleo de un ciclista. Uno de los principios más importantes para analizar el movimiento de un mecanismo de cuatro barras es la rotabilidad. La rotabilidad es la característica de uno de los eslabones de entrada y salida de poder dar una vuelta completa o solamente girar un ángulo máximo. Esto se llama manivela u oscilador. Una manivela es un eslabón que puede dar vuelta completa de manera continua. Un oscilador es un eslabón que solo puede girar un ángulo determinado. Puede ser pequeño o puede ser grande, pero no puede girar más allá de ese ángulo. A esto lo denominamos un oscilador. Cuando se puede presentar manivela y cuando se puede presentar oscilador, lo determina algo que llamaremos el principio de Grashoff. Ese criterio determina matemáticamente las condiciones necesarias para tener una manivela. En principio, si se da esta desigualdad, L más S menor que P más Q, donde L es la longitud del eslabón más grande, S es la longitud del eslabón más corto y P y Q son las longitudes de los otros eslabones. En este caso, al darse la desigualdad en el que la longitud del eslabón más largo más la longitud del eslabón más corto sea menor que la longitud de los otros dos eslabones, decimos que el mecanismo es de tipo Grashoff. ¿Esto qué significa? Esto significa que el mecanismo puede tener una manivela. En estas cuatro animaciones tenemos cuatro inversiones cinemáticas de los mismos cuatro eslabones correspondientes a un mecanismo de cuatro barras. ¿Qué es una inversión cinemática? Una inversión cinemática es básicamente cambiar el eslabón de tierra dentro de una cadena cinemática. Es como se ve en cada una de las cuatro animaciones, el eslabón tierra es diferente, pero los cuatro eslabones son los mismos. En la primera configuración tenemos lo que se denomina un manivela-oxilador, ya que el eslabón de entrada, que es el eslabón de la izquierda, puede dar vuelta completa. Mientras que el eslabón de salida, que es el eslabón de la derecha, solo puede oscilar. En esta inversión, el eslabón verde es el acoplador y el eslabón naranja es tierra. En la segunda animación, el eslabón de entrada es el eslabón verde, puede dar vuelta completa. El eslabón de salida es el eslabón anaranjado, también puede dar vuelta completa. Y el eslabón azul es el acoplador, por eso esta configuración se llama doble manivela, porque tanto la entrada como la salida pueden dar vuelta completa. En la tercera animación, podemos ver que el eslabón de entrada solo gira un ángulo determinado, el eslabón verde, mientras que el eslabón de salida también solo puede girar un ángulo determinado. En este caso, tanto la entrada como la salida son osciladores, por eso este mecanismo se llama doble oscilador. Sin embargo, si ustedes ven detenidamente, el acoplador, que es el eslabón rojo, si está dando la vuelta completa. En este caso, la manivela estaría en el acoplador. Y en nuestro último caso, que es la animación que es muy similar al primero, lo que vamos a tener es que en este caso la entrada no es el eslabón rojo, sino el eslabón azul. La entrada es el eslabón de la izquierda, de la derecha, perdón, la entrada es el eslabón de la derecha, la salida es el eslabón de la izquierda. En este caso, lo que tenemos es un oscilador manivela, donde la entrada es el oscilador y la salida es la manivela. Algunos ejemplos de los cuatro tipos de mecanismos de Grachov que podemos tener. En manivela oscilador tenemos el ejemplo del extractor de petróleo. Vemos que la entrada es el motor que hace girar una enorme manivela que me da un giro completo. La salida es la bomba que genera una oscilación. Como ejemplo de un doble manivela, tenemos este mecanismo que se llama un mecanismo de manivela corredera con salida de velocidad cuasi constante. En este caso, la entrada de ese mecanismo es un cuatro barras de doble manivela. En el caso de un doble oscilador tenemos como ejemplo el mecanismo de giro de un ventilador común, donde en este caso una de las salidas es la cabeza del ventilador. Y como ejemplo del oscilador manivela tenemos el caso biomecánico del pedalel, donde en este caso la entrada es el movimiento del muslo del ciclista. Un momento de la entrada es el movimiento del pulso de dos. Una manera muy sencilla de recordar las cuatro posibilidades de Grashov se da a través de esta figura. la entrada es el movimiento del pulso de dos, donde colocamos la letra M en las bases y las letras O en estos puntos. tenemos un mecanismo de manivela oscilador. Si el eslabón más corto es el acoplador, tenemos un mecanismo doble oscilador. Si el eslabón más corto es la salida, tenemos un oscilador manivela. Y si el eslabón más corto es tierra, entonces tenemos un doble manivela. De otra manera que lo que determina el tipo de mecanismo de Grashov que vamos a tener es la ubicación del eslabón más corto, sin importar cómo están ubicados los demás eslabones de la cadena cinemática. Ahora, si no se cumple el criterio de Grashov, es decir, si L más S es mayor que P más Q, decimos que el mecanismo es de tipo no Grashov. ¿Qué significa esto? Esto significa que no puede haber manivela bajo ninguna inversión cinemática. No importa cómo querramos colocar los eslabones, no hay manera de tener una manivela. Entonces, en este caso esto es lo que se llama un oscilador triple. ¿Y qué pasa si ocurre el caso donde se da la igualdad? L más S igual a P más Q. En este caso decimos que es un caso especial de Grashov. En un caso especial de Grashov se dan manivelas, como en los mismos cuatro casos de Grashov convencionales, salvo que en este caso el mecanismo tiene una particularidad y es que hay una posición especial en la cual los cuatro eslabones se pueden alinear, que se llama punto o posición de plegado. Y esto permite a este tipo de mecanismos, de caso especial de Grashov, ocupar un espacio mínimo en un momento determinado. Por lo tanto, son muy útiles en los casos en los que necesitamos hacer un plegado del mecanismo. Y como vemos, la evaluación de la condición de Grashov es muy importante dentro del proceso de diseño del mecanismo, ya que nos permite controlar o verificar que se está presentando la manivela o que no se esté presentando la manivela. Ambos tipos de mecanismos, los Grashov y los no Grashov, son útiles y son necesarios. Por lo tanto, el análisis no indica que uno sea mejor que otro, sino dependiendo de la utilidad de cada uno. Durante la clase, el profesor dará unos ejemplos del mecanismo no Grashov y del caso especial de Grashov. Y desarrollaremos algunos ejercicios para evaluar la condición de Grashov. Si tiene preguntas, pueden dirigirlas al curso. Sigan pendientes para más videos. ¡Gracias!